Juan, buen día para todos. Bueno, no te voy a preguntar por el equipo porque ya dijiste que no son de confirmarlo. Sí, seguramente probaste algunas variantes en la semana. ¿Y qué fue lo que más te preocupó el otro día del rendimiento contra Banfield? Si fue el hecho de no poder casi generar situaciones de gol. ¿Cómo lo ves de cara a este partido golando? ¿Y si estás conforme con el trabajo que se dio en la semana? Sí, lógicamente después del partido con Banfield hicimos el análisis, incluso prácticamente inmediatamente después de terminado, donde vimos que teníamos algunas falencias que empezar a corregir para pretender ser lo competitivo que queremos ser. Hemos utilizado la semana para trabajar, creemos que hemos evolucionado, que esta progresión que pretendemos seguir tiene que ir semana a semana viéndose y corrigiéndose en la medida de que se sigan cometiendo errores. Y bueno, hemos hecho mucho hincapié en esa mejora necesaria para ser protagonistas. Así que ojalá mañana vayamos mostrando la evolución que mostramos en los entrenamientos y que seguramente con el paso de las semanas va a ser notoria. Y también reconocemos que esto era en parte prevencible por la cantidad de situaciones que se han vivido con la llegada de los jugadores, con la tranquilidad que se ha generado esta última semana sobre las decisiones que se han tomado a nivel contrataciones, a nivel consolidación del plantel. Hoy por hoy puedo decir que es la primera conferencia que hacemos donde tenemos definido el plantel con el que vamos a afrontar la temporada y eso da mucha tranquilidad, da mucha seguridad, no solamente a mí, sino a los propios jugadores. Así que a medida que vayan pasando las semanas, los días, los partidos, vamos a ir encontrando nuestra identidad. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá la doctora Salucho para Tays Sports. Mena se reincorporó en los últimos días al trabajo. ¿Está como para jugar un partido desde arranque o el hecho de haber estado inactivo o trabajando diferenciado durante un tiempo le juega en contra en ese aspecto? No, el Chueco yo lo conozco, es un atleta con una performance envidiable en cuanto a su rendimiento físico. Si bien él no participaba de los entrenamientos, sí entrenaba, hacía un trabajo diferenciado, que no es lo mismo que entrenar con el grupo, pero bueno, no ha perdido esa forma física de jugador del IND. Así que está disponible, vamos a ver y nosotros tomaremos la decisión de acuerdo a lo que creemos conveniente. Juan, ¿cómo andas? Fabián y María, estamos en vivo para Almeida y Salasía de Directive Sports. Preguntarte por el balance que hacés en cuanto a los refuerzos, ya cerró el mercado de pases. Bueno, viene un conocido tuyo, Piatti, Nacho Piatti, Novillo fue uno de los últimos también, bueno, Copetti y Tadiamonte. ¿Qué balance hacés del mercado de pases de Raza? Sí, han sido todos jugadores que de una u otra forma nosotros hemos aprobado para que puedan integrar el plantel. Hemos combinado en algunos casos de experiencia con juventud, con posiciones donde nosotros creemos que podíamos potenciarnos y mejorar lo que teníamos y estamos muy contentos y agradecemos el esfuerzo que ha hecho el club de poder contratar a los futbolistas que han llegado en este mercado. Ojalá ellos puedan acostumbrarse a jugar en una institución como esta y que su rendimiento nos permita ilusionarnos de cara a los objetivos deportivos que tenemos como equipo. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Eduardo Lozeta, recién positivo. Te pregunto, tomando la pregunta del colega, si te quedás conforme con la cantidad de respuestas que se dio y si no crees que hacía falta incorporar un 3 teniendo en cuenta que Mena fue extensa en la negociación con él. No, estamos contentos con el plantel, creemos que tenemos equilibrado el equipo, tenemos prácticamente dos jugadores por puesto y jugadores de primera división, de elite, con antecedentes que garantizan cierto rendimiento y estamos tranquilos con el plantel que hemos formado. Juan, aquí, buen mediodía, María Oliga para TN Sports. Preguntarte en primer lugar, estuviste ensayando como marcador de punta por izquierda con Lorenzo Melgarejo. ¿Cómo lo viste? ¿Si te quedaste conforme con la función de él en ese sector de la cancha? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con, uno siempre tiene a lo mejor un ideal, un equipo ideal en la cabeza. En ese equipo ideal que soñás, que esperás, ¿están incluidos la gran mayoría de los refuerzos que trajiste? Empezando por la segunda, creo que eso lo determinan los rendimientos de los jugadores. Sí me gusta poner a la mayoría de los jugadores que juegan bien y que tienen vocación ofensiva, tratar de ubicarlos y encontrarle posición dentro del esquema que pretendemos, adentro del campo de juego. Pero eso es impredecible muchas veces porque va de acuerdo al rendimiento que ellos puedan tener, los momentos que vayan teniendo y nosotros tenemos que ir evaluando esa situación individual para después potenciar el equipo. No me obliga a mí nadie a poner a todas las contrataciones ni a todos los chicos que incluso hemos valorado muy bien. Pero bueno, ya te digo, el rendimiento es el que termina definiendo nuestras decisiones, no otra cosa que eso. Y con respecto a Lorenzo, los antecedentes, él ha participado incluso exitosamente y durante mucho tiempo, tanto en Benfica como en Rusia, cuando tuvo que jugar en esa posición y es una alternativa que nosotros evaluamos y que nos permite o nos permiten los jugadores que tienen esa versatilidad de ser utilizados en distintos momentos y con características muy claras en cuanto a lo que pretendemos. Me gustan, repito, los jugadores que tienen vocación ofensiva. Utilizo la mayoría de los puestos jugadores que tengan esa visión y Lorenzo tiene esa visión. Así que es una alternativa que también manejamos. Juan, acá habrá en realidad para Planeta Fútbol. Primero de nada, buenas tardes. Va a ser tu primer partido en el cilindro, obviamente sin público por el contexto obvio, pero para vos qué significa jugar en un estadio tan lindo, digamos tan mítico en el fútbol argentino, en lo personal, va a ser tu debut en este estadio. Y después si en la defensa puede llegar también a ingresar Nery Domínguez o lo va a ser parte del volante central y también has probado con órgano. Sí. Con respecto al estadio, lógicamente que siempre es muy atractivo para los jugadores y los entrenadores hacerlo en estadios de primer nivel como es el cilindro, lo que sí la pasión de este estadio y de todos los estadios se lo da a su gente. Acá lo que hace realmente notorio de ventaja de jugar en este estadio es el fervor que siempre tiene la gente y la pasión que tiene la gente de Racing cuando viene a ver a su equipo y eso lamentablemente no lo vamos a tener por esta situación que se está viviendo. Así que ojalá cuanto antes se den los acontecimientos sanitarios para que vuelva casi toda la normalidad lo antes posible y yo pueda por lo menos disfrutar del fervor y la pasión que tiene esta hinchada porque son pocas las veces que uno tiene la posibilidad de estar al mando de un equipo donde su hinchada es como la de Racing. Así que ojalá pronto pueda ver al público en el estadio. ¿Y después me hiciste alguna...? ¿La defensa se podía ya empezar con los índices en la sala o...? Ah, sí, sí, son alternativas. Yo la vez pasada dije que el campeonato pasado me jugó mucho tiempo de marcador central y es una alternativa, una posibilidad que te ganó la versatilidad de los jugadores. A partir de ahí nosotros decidimos qué nos conviene más, qué necesitamos más, en dónde nos potenciamos más y ahí tomamos la decisión. Pero no descarto que Nery juegue de central. Juan Antonio, ¿cómo te va? Martín López López para la oral deportiva. Haciendo referencia a la posición en el campo de juego, ¿para cuándo crees que vas a tener disponible a Marcelo Díaz? Y si pudiste hablar con él, por lo menos para tratar de detentarlo, convencerlo hasta que pueda quedarse hasta fin de año en caso de que Racing avance en Copa Libertadores. Y por el otro nombre propio que te iba a consultar, tiene que ver con Ignacio Piatti. Vino mucha juventud en este mercado de pases. Si también necesitaban esa cuota de experiencia para jugar una Copa Libertadores, sabiendo lo que Piatti fue para vos. Con respecto a Marcelo, sí, ya estamos, ya lo hemos participado, no con el grupo, pero sí en el campo, incluso en el gimnasio hace un trabajo extenso, porque está mucho tiempo entre todas las actividades que tiene que realizar, de musculación, de coordinación. Están los quinesiólogos muy dedicados a él para recuperarlo lo antes posible. Yo he tenido oportunidad de verlo trabajar en el gimnasio. Está cada día mejor, cada día más consistente, él se va sintiendo seguro y va haciendo más cosas. La verdad que no puedo decirte el tiempo que le va a demandar estar a disposición mía, pero bueno, cuanto antes esté, mi opinión es que es mucho mejor. Y después me preguntaste por Nacho. Sí, creo que al margen de la edad Nacho está en condiciones futbolísticas y físicas de brindarnos cosas, de brindarnos alternativas y si le agregamos a eso lo que acabas de decir de su experiencia, creo que es un aporte muy importante y que va a venir muy bien al plantel. Después vemos en el equipo la participación que va a tener, cuándo la va a tener, cómo la va a tener, pero al plantel le viene para la convivencia muy bien tener un jugador de la jerarquía de él. Hola Juan, buen día. Lucas Argilo para Espacio CAE. Quería preguntarte, vos dijiste la semana pasada que querías un equipo protagonista. Si creés que contra Banfield lo fueron y a raíz de eso, si vas a poner algún refuerzo de entrar. No hace falta ser un sabio analista para comprobar que lógicamente nosotros tenemos que modificar esa actuación si queremos tener ese protagonismo. No encontramos nosotros lo que pretendíamos encontrar con nuestro juego en ese partido, así que hay que modificar y probablemente, o no lo sé si en este próximo partido encontraremos ese protagonismo tan definido. Sí, tenemos que ir buscándolo hoy y a medida que vayan pasando los partidos, las semanas, que los jugadores se vayan conociendo, que vayan teniendo confianza en lo que pretendemos, ir consolidándolo. Es un proceso que, como en todas las cosas que uno emprende, lleva tiempo y nosotros necesitamos de ese tiempo y ojalá cuanto antes sea mucho mejor. Pero bueno, tenemos que estar preparados para pasar esa transición, ese periodo donde todos nos conocemos, donde nos consolidamos, donde entendemos lo que queremos y a partir de ahí tratar de sacar buenos resultados. Buen día, Juan. Acá Juan Manuel para el Mundo Racing. Recién hablabas de las transiciones. Quería preguntarte más o menos cuánto tiempo lleva para un entrenador nuevo cambiar el estilo de juego de un equipo que venía jugando completamente diferente en el ciclo anterior y diferente en el ciclo anterior. ¿Cuánto crees que te puede llevar que tu equipo juegue a lo que vos querés? Es que eso depende de muchos factores que es imposible definir un tiempo con exactitud. Algunas veces llegas a un plantel por determinadas situaciones y encontrás respuestas muy rápidamente, en otros tardan mucho tiempo, en otros incluso no se pueden conseguir esas respuestas que pretendemos los entrenadores. Muchas veces depende de factores, de la empatía que se generan entre los jugadores que llegan, los jugadores que estaban, los entrenadores que llegamos nuevos, el cuerpo técnico. Nosotros sí creemos que, por lo que vemos en el plantel, eso va a suceder más antes que después y que nos va, en el corto plazo, ir mostrando esos resultados que nosotros pretendemos. Juan, ¿cómo estás? Buen video para vos, Pastor Tiburzi para Identidad Racingista. Y continuando un poco con la pregunta del colega, hablaste en la primera conferencia previa al debut con Banfield y dijiste que te hubiese gustado tener más tiempo de preparación. ¿Cuánto para vos crees que debe ser ese proceso? Y si en el fútbol se necesita trabajar a largo plazo para poder obtener buenos resultados. Yo creo que es un condicionante importante. No es determinante, pero el largo plazo es un condicionante que posibilita mejorar los rendimientos. Es poco comprobable porque generalmente no hay largos plazos, menos en el fútbol argentino. Pero yo creo que es un condicionante importante para conseguir buenos objetivos. Bueno, al principio me dijiste algo de... No, con respecto a la primera conferencia que me da antes del partido, dijiste que para vos era clave el tiempo que te hubiese gustado tener más tiempo. Ah, sí. Bueno, esto sí lo puedo afirmar. Yo noto un mejoramiento de lo que éramos el sábado pasado y lo que somos hoy viernes. En cinco días, en seis días han llegado jugadores. Ya tenemos esos cinco días, noto un mejoramiento. Tenemos que expresar esa mejora que yo veo en el entrenamiento y que asumo acá delante de ustedes. La tenemos que demostrar mañana en el campo. Esa es la realidad. Y a medida que vayan pasando las semanas, esa evolución y esa mejora tiene que ir evidenciándose. Juan, Totti Pintos para la CUMO de Racing. Justo recién hablaste de lo que son las llegadas de los refuerzos y esta competencia interna que se hace adentro del plantel. Por momentos en el partido contra Banfield, tanto Miranda o Rojas, tuvieron algunas lagunas en el partido que fueron muy evidentes también acompañadas por el equipo. ¿Crees que eso es un punto a mejorar de cara a lo que viene? Porque son dos jugadores muy importantes para el club. Sí, siempre lo digo en los equipos y ya se lo he dicho en este plantel, los jugadores que juegan en el centro del campo de un equipo son los, como bien dijiste, los motores los que impulsan el desarrollo del juego. Los demás tienen mucha participación y son importantes lógicamente. Los delanteros en su función ofensiva, los defensores en la defensiva, pero los que generan el circuito son generalmente los volantes. Por nuestra propuesta necesitamos que esos volantes tengan movilidad, tengan dinamismo, tengan precisión. Y vamos a hacer hincapié en eso, yo no me gusta personificar ni el buen rendimiento ni el bajo rendimiento de un equipo. Creo que todos son partícipes y responsables de ambas cosas. Pero sí reconozco que los jugadores del centro del campo tienen que tener esa iniciativa, esa inventiva, esa frescura para generar el circuito futbolístico de un equipo. Realizamos las dos últimas preguntas. ¿Qué tal Juan? Acá Fabrizio Serra para Planeta Racing. Te quiero consultar por el partido del sábado, qué balanza hacés sobre el rival. Y si este partido lo vas a utilizar como para apostar a una mejor solidez defensiva que se sufrió en el partido con Banke. O si lo vas a plantear como para generar mejores situaciones y generar proyección de cara a ganar el partido. No, lo vamos a plantear con el ánimo competitivo que se necesita para ser protagonista. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar. Creo que hay argumentos futbolísticos que te acercan a esa posibilidad concreta de ganar. Y eso es lo que vamos a tratar de imponer en todas las facetas. Vamos a tener que mejorar mucho lo que hicimos la semana pasada. En cuanto a todos los factores, a la dinámica, a la consistencia, a la agresividad, a la profundidad. Eso lo vamos a tener que mejorar si queremos realmente superar al rival. Y con respecto al Docini, bueno, viene iniciando un proceso nuevo con un entrenador nuevo. que tiene una idea muy clara de lo que pretende, muy consecuente con su pensamiento de ejecutarla incluso ante la adversidad de situaciones, como puede ser ir perdiendo o en un clima complicado como fue el que vivieron en Mar del Plata la semana pasada, con el campo un poco inestable, con lluvia, con pocos días de entrenamiento, al igual que todos los que hemos empezado a trabajar esta temporada en un equipo, con jugadores nuevos, con algunas incorporaciones que creo que incluso han llegado recién esta semana y que no sabemos si van a ser del inicio. Pero incluso diciéndote todo esto que te digo, respetándolo como un equipo de primera división del fútbol argentino y con el equilibrio, la paridad, la humildad y el respeto que tengo con todos los equipos y todos los entrenadores del fútbol argentino. Juan, Lisandro Sant'Angelo para Esperanza Racingista. Yo te quiero preguntar por el tema de los granteros. Sabemos o tenemos la información de que Cuadra tiene problemas para iniciar. Esto cambia un poco el esquema de Racing teniendo en cuenta sus características y si ya lo tenés que reemplazar, ¿qué características de delantero vas a buscar para reemplazarlo? Bueno, recién también hablabas de Copetti. ¿Tiene chance de entrar en la convocatoria a Copetti? Sí, todos tienen chance. Maxi sí ha tenido un problema físico que no le impide estar en la convocatoria, así que vamos a tener que buscar ahí alternativas. Tenemos varios jugadores en esa posición o que podemos hacer jugar en esa posición de distintas características, pero con la misma mentalidad. Así que mañana utilizaremos el que vimos mejor o el que veamos mejor de cara al partido, al rival, a lo que pretendemos. Muchas gracias a todos, buenos días, gracias Juan por la presencia.